Florecita de mi vida Eres dueña de mi amor Te has sembrado aquí en mi pecho Dentro de mi corazón A mirarte veo pa'l cielo Como cuando busco a Dios Tu existencia me da vida Como el sol da una flor Mi riqueza es este amor por ti Mi delirio es adorarte Como me hierve la sangre en tu mundo tan distante Del que puedo darte yo Mi riqueza es este amor por ti Mi delirio es adorarte Yo no voy a resignarme Este amor sabrá esperarte Mientras me delirio Mi delirio es adorarte Pa' mirarte veo pa'l cielo Pa' mirarte veo pa'l cielo Como cuando busco a Dios Tu existencia me da una flor Como el sol da una flor Mi riqueza es este amor por ti Mi delirio es adorarte Mi delirio es adorarte Mi delirio es adorarte Como me hierve la sangre en tu mundo tan distante Del que puedo darte yo Mi riqueza es este amor por ti Mi delirio es adorarte Como me hierve la sangre en tu mundo tan distante Del que puedo darte yo Mi riqueza es este amor por ti Mi delirio es adorarte Yo no voy a resignarme Este amor sabrá esperarte Mientras me den vida a Dios